Ya saludamos a Enrique Duarte, el expresidente de la UIP. Nos va a dar más detalles sobre el comunicado emitido el día de ayer por los gremios empresariales. Señor Enrique, ¿cómo está? Buen día. Buen día para PRO, un saludo cordial para toda la audiencia. Estoy a disposición. Bueno, Enrique, contanos por favor cuál es la postura de los gremios empresariales de distintos ámbitos luego de lo que sucedía ayer fuera del Congreso. Bueno, la postura de los gremios empresariales es que sin descalificar cualquier tipo de reivindicación no podemos ir a generar tipos de acciones violentas, tipos de acciones desmedidas que atentan contra las seguridades constitucionales que tienen los ciudadanos paraguayos y sus bienes. Nosotros entendemos que esto es una manipulación. Esto no es un reclamo porque esta mañana mismo veíamos a un líder del sector de los pueblos originarios a quien le preguntaban, pero ustedes no tienen problema de invasión. Entonces dicen, y salen y dijeron, pero bueno, es una cuestión de las tierras más adidas. Son otros tipos de problemas. Esto no puede ser. Hay sectores que deben entender que debemos dejar de manipular a la población. Estamos en un periodo post-pandémico. Tenemos que tratar de recuperar nuestra economía, de recuperar con trabajo y no con acciones violentas, no con acciones insensatas como las que están ocurriendo, que sin ninguna duda provienen de sectores que buscan manipular esto para generar el caos. Yo creo que ya tenemos bastantes ejemplos en Latinoamérica de lo que el caos ha generado. El caos por manipulación de la gente. Y aquí estoy viendo en la pantalla lo que ustedes mismos están publicando. Es increíble, es increíble que en la República del Paraguay estemos todavía con situaciones como estas. Bueno, y Enrique, justamente se reitera esta situación donde justamente estos grupos ya orquestados por otras personas llegan hasta la capital a realizar estos disturbios. Ahora, digamos que la culpabilidad recae sobre los autores morales, digamos, de este tipo de hechos vandálicos. Claro, la culpabilidad va a caer seguramente sobre aquellos autores materiales, ¿verdad?, que han generado este tipo de situaciones y que están sindicados por la policía, por la fiscalía. Ahora, los autores morales están detrás de sus escritorios con aire acondicionado y planeando este tipo de actividades. Sin ninguna duda, los autores morales están escondidos y lo único que están buscando es a través del caos, a través de la generación de este tipo de conflictos, buscar algún posicionamiento, quién sabe, político o de liderazgo, algo con lo cual nosotros condenamos. Nosotros entendemos que si hubieren problemas, los problemas tienen que ser solucionados en el marco del diálogo, del diálogo entre las partes, del diálogo entre los actores sociales y económicos y políticos del país. Y es algo que, sin duda, no nos permite avanzar, Enrique. Hemos visto ya situaciones como estas en reiteradas ocasiones en las cuales se debate un tema, pero luego terminan en hechos como esto y finalmente no se tiene una solución de fondo, digamos, a las distintas problemáticas, tanto sociales como económicas. Imagínense, este tipo de actividades nos ponen en minutos en pantallas de todo el mundo, en las pantallas y en las redes sociales de todo el mundo, cuando el país hoy está siendo objeto de grandes inversiones, de inversiones importantes por parte del capital multinacional, capital que todos sabemos que siempre es cobrado, deberá el momento de invertir. Sin embargo, nosotros queremos mostrar un país diferente. Cuando tenemos el viento a favor, cuando tenemos el viento que nos está llevando por el camino correcto en materia de la recuperación económica, a pesar de otros factores como el contrabando que también atenta contra la producción, contra la industria. Sin embargo, este tipo de acciones muy poco colaboran con lo que se llama el clima de negocios, perjudican el clima de negocios y nos vuelven un país poco fiable para la inversión. Tenemos que, de una vez por todas, todos aquellos que, tratar de que todos aquellos que están detrás de este tipo de acciones tomen conciencia, que hagan, que busquen los liderazgos, que traten de generar los liderazgos, pero sin este tipo de acciones. Tenemos suficientes ejemplos ya en Venezuela, en Ecuador, en Chile, cuestiones que han ocurrido mismo en países muy cercanos. Y yo creo que tenemos que tomar conciencia. Vivimos, somos un país mediterráneo con toda la problemática que tenemos y con todo eso estamos saliendo adelante, pero con acciones como la que estamos viendo, con manipulaciones, perdón, la palabra exacta es manipulación, muy poco, muy poco estamos haciendo por el país, muy poco estamos haciendo por el empleo. Recordemos que en este país lo que necesitamos son generar empleos formales, empleos formales y pagar los impuestos para poder exigir salud, educación y seguridad ciudadana. Totalmente, Enrique, la violencia sin duda que nunca va a ser el camino y más cuando estamos en una situación como la que estamos viviendo en materia económica, nos estamos recuperando de los golpes de la pandemia todavía y tenemos otras cuestiones puntuales que resolver también como ser, por ejemplo, el contrabando. Enrique, cambiando un poco de tema, ¿cómo están viendo esa situación desde la UIP? Sabemos que el peso, por ejemplo, está muy devaluado y eso hace más atractivos los precios que se tienen en la Argentina y la frontera sigue siendo totalmente permeable para que pasen distintos productos industriales a nuestro país. Sin ninguna duda, no solo es permeable a los productos industriales, sino que a los bienes de producción como son los frutivartícolas. El contrabando en este momento está históricamente en uno de sus picos más altos. Ahí ustedes están mostrando las imágenes. productos frutivartícolas, productos alimenticios como el pollo, los huevos, el aceite, la carne, los productos domisanitarios, el azúcar. El azúcar es impresionante. En este momento azúcar de origen nacional ya prácticamente no se consigue en el comercio. Está invadido, invadido por el azúcar de contrabando. Yo voy a utilizar una palabra. Es una vergüenza lo que nos está ocurriendo. Es una vergüenza para la gente y es un atentado contra la gente que trabaja, contra la gente que invierte, contra la gente que da, que genera empleo. El ver esto apenas duele y desalienta la inversión. Totalmente bueno. Y Enrique, cuando hablamos justamente del impacto que tiene en las industrias puntualmente, ya desde la UIP se han percatado, los socios, por ejemplo, han dado a conocer que en los últimos meses se ha visto en la caída de ventas el impacto del contrabando. Caídas de ventas y caídas importantes de ventas. No es caída de ventas nomás. El sector de alimento tuvo caídas, golpes muy, muy grandes. El sector de los huevos, yo le decía. El sector del aceite. Los aceites comestibles prácticamente no se están vendiendo. El azúcar, que es el comestible, ha bajado, la producción nacional ha bajado al 10% de lo que se producía en el momento en el cierre total de las fronteras por el tema de la pandemia el año pasado. Es increíble. Y esto atenta contra todo. Atenta contra los importadores legal. Y atenta contra el PAS. Atenta contra el esquema tributario. Nosotros reclamamos un mejor gasto, es cierto. Pero, ¿qué vamos a reclamar si ni siquiera podemos tener ingresos? Porque esta mercadería, producto hoy, en el caso de Argentina, del trato diferenciado que se da a la modernidad norteamericana, genera que los productos estén inclusive por debajo de la mitad del precio. Y en el caso de Brasil, por el tema impositivo y un poco cambiario también con el tema del azúcar. Ahí veo en las cosas los pañales. Pañales, recordemos que Paraguaya produce pañales que genera puestos de trabajo. Leche maternizada, por ejemplo, que si bien no se produce en el país, requieren un tratamiento fitosanitario especial, un control de temperaturas. Sin embargo, están trayendo productos que no tienen control en cuanto a vencimientos, que no tienen control en cuanto a cómo fue manejada la logística. Y que hasta atenta contra la salud. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por este contacto. Sin duda hay mucho que debatir sobre estos dos temas. Le agradezco por su tiempo y será hasta una próxima. Hasta luego. En nombre de la industria, les agradezco a ustedes la preocupación.